Hola a todos, les comparto un nuevo post como anticipo de la presentación que quedé en subirles la versión actualizada de aquel webinar que había dictado hace algunos años sobre calzado deportivo en corredores. El calzado moderno no suele ser diseñado atendiendo a los aspectos funcionales sino más bien a cuestiones estéticas, lo cual repercute negativamente en la posición y función de nuestros pies. Muchos son los que necesitan tratamiento médico y kinesiológico específico, pero con otros, los entrenadores de fuerza deberíamos intervenir para mejorar la función de sus pies. ¿Cómo sería posible, si no, mejorar la fuerza de los miembros inferiores o la técnica en la carrera o en el salto, si la aplicación de fuerza es sobre una base que se presenta como inestable o débil? Les dejo este post, espero les interese y ayude a reflexionar sobre estos temas. Saludos. Saludos.